Ya está. Podéis utilizar aceite de girasol o aceite de oliva. Eso depende ya un poco de lo que os gusta a vosotros. Yo me gusta más con aceite de oliva. A mí. Luego hay gente que le gusta más suave. Yo me pongo la mascarilla, me la adapto bien y luego me pongo encima las gafas y así no se me empaña. Bueno, y ahora tenéis una mayonesa. Nosotros queríamos hacer un alioli. Soy Marta. Nosotros queríamos hacer un alioli, no una mayonesa. Es importante eso. Y ahora mismo tenemos una mayonesa súper chula y súper rica. Pero para hacer un alioli, ¿qué tenemos que echar? Ajo. Ah, claro que no se lo llevamos a echar a María. No, no. Aquí tenemos el ajo. Escucha, estamos hoy un poco despistados. Un dientín de ajo. Que lo tengo aquí, que no lo había echado. Entonces era una mayonesa sin más. Pero ahora que lleve un alioli. ¿Cómo transformar una mayonesa en alioli? Cógeme unos ojines de perejil. Así, tal cual. Las parte un poco. No, unos ojines. Solo la ojina. Solo la ojina, venga. ¿Cuántas? Ahí, échale ahí. Echa ahí. Ahora vamos a hacer el alioli propiamente dicho. Nuestra versión, sabéis que el de verdad, de verdad, de Mallorca y por ahí, el alioli, ellos cogen el mortero, aceite de oliva y va ligándolo con el ajo, ligándolo, ligándolo. Y en las paellas en Valencia que te ponen el alioli. ¡Por favor! ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Oh! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Oh, y el socarrato! ¡Qué bueno! ¡Oh, y el socarrato! Ahí, vale, vale, vale. No, hombre, ahora que apague esto que me queda. Ahí, venga, y ahora... Vale.